Girazoles, girazoles, que vendo yo Si me encuentro girazoles te lo compro yo Te lo compro yo Te lo compro Te lo compro Si me encuentro girazoles te lo compro yo Te lo compro Te lo compro Si me encuentro girazoles en el camino niña linda te lo compro Te lo compro yo Te lo compro Si me encuentro girazoles en el camino niña linda te lo compro Te lo compro yo Te lo compro Te lo compro Te lo compro Si me encuentro girasol en el camino, niña linda, te lo compro yo Te lo compro yo Te lo compro Si me encuentro girasol en el camino, niña linda, te lo compro yo Te lo compro yo Te lo compro Yo conocí a un florero que por mi casa pasaba Si no tenías dinero, ay, las flores te regalaba Un día le pregunté, ¿qué miedo palmar de amores? Si el viejo me contestó, bañese con girasol en el camino, niña linda, te lo compro yo Te lo compro yo Te lo compro Te lo compro Si me encuentro girasol en el camino, niña linda, te lo compro Te lo compro yo Te lo compro yo Te lo compro Te lo compro Vaya, esto es para todas las hijas, la calidad de cobre De cinco en cinco De cinco en cinco, te la voy a comprar todos los días, mami Pa' que tú tenga, pa' llevar y pagar Girasol en el camino Las niñas me están cantando Girasol en el camino No me Property Gracias por ver el video.